Aún se conserva el sitio donde surgió el movimiento revolucionario de 1810 y una placa recuerda la fecha memorable. La Plaza de Bolívar es una mezcla de la arquitectura de varias épocas, como es una mezcla de las costumbres más variadas toda la vida bogotana. Quien se aventura por el barrio de la Candelaria ha de hallar una extraña vinculación de la metrópoli con el clima reposado y lento de otras épocas.